¡Hola! ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a aprender juntos la cantidad de ojales que le vamos a colocar a un zapato, a una zapatilla, a un borcego o a lo que sea. Bueno, el momento de dibujar un zapato es el momento en el cual también nos vamos a, de a poco, dar cuenta la cantidad de ojales u ojalillos que vamos a colocar. Primero les cuento que los ojales son las perforaciones y los ojalillos son los que pueden venir metálicos, de aluminio, plástico o lo que sea. Vamos al primer ejemplo, un derbi, ¿sí? Un derbi clásico que subo con la caña, bajo aquí para no lastimar en el maliolo y acá bajamos para atrás. En un espacio reducido, lo que tenemos que ver es la cantidad que entran. Quizás entran 3, quizás pueda colocar 4. ¿Qué va a definir que ponga 3 o 4? La medida, el espacio. La técnica me deja algo muy claro, que es lo siguiente. Los ojales u ojalillos no se pueden acercar a los bordes a menos de 10 milímetros. Si yo hago una perforación muy cerca de un borde, cuando me ate y me ate los cordones, este cuero se va a cortar y se va a romper el zapato. Más allá, por supuesto, que no queda estéticamente bien estar tan cerca. Si voy lejos, no va a haber roturas, pero tampoco va a quedar estético que yo haga los cordones por acá y tenga tanta cantidad de material. Lo ideal es estar entre unos 10 y 12 milímetros del borde. Les cuento un secreto como muchas veces lo hago. Tomemos este ejemplo de un derbi clásico. Una cosa que hago es hacer una línea en la cual los quiero trazar, puede ser recta, puede acompañar la línea de la caña y ahí voy a empezar a colocarlos. ¿Cómo lo hago? Coloco los dos extremos, hago una cuenta para saber cuántos puedo colocar. Tomemos el ejemplo de que sean tres, que es lo más fácil. Va a ser exactamente en la mitad. Mido con la regla y en la mitad pongo el tercero. Siempre impar va a ser muy fácil colocarlos. El tema es cuando queremos colocar pares. Vamos con cuatro. Voy a medir y voy a dividir en tres partes iguales para poder colocar dos. Vale usar calculadora, vale usar una reglita y medir, vale todo lo que quieras. Ahora, fíjate en que los ojales u ojalillos no se acerquen demasiado a los bordes por roturas y que no sólo es colocarlos, sino seguir manteniendo estética. Les voy a cambiar el modelo para mostrar cómo todo cambiaría. Vamos a ir hacia adelante con una línea larga, como si fuese una zapatilla. No es orma de zapatillas, pero me va a servir. Hago una línea de proyección por dónde van a ir los ojalillos y voy con el superior, con el más bajo. Ya no me voy a querer acercar más de ahí y ahí vemos cuál es el centro. Puedo poner dos en el medio y puedo poner dos en el medio. ¿Por qué lo hice tan rápido y sin medir? Les recomiendo que forren la orma, lo hagan de esta manera, ¿sí? Cuando sacan el patrón y lo pegan en la cartulina, arreglan siempre el dibujo, tiran de vuelta la línea y en plano, no en tres dimensiones como estamos ahora, así con la regla toda curva, sino en plano vas a medir y ajustar esta medida. Ten en cuenta las medidas, las distancias y, por supuesto, ten en cuenta si el ojalillo tiene el ala muy grande. Si el ala es muy grande, no va a poder estar tan cerca como en este caso, sino que iba en lugar de dos y va a ir uno solo en el centro. Miren, de aquí a aquí, uno solo en el centro porque el ojalillo tiene el ala grande. Cuando vamos a diseñar, es recomendable, si usas ojalillos, tenerlos, posicionarlos con la mano arriba de la orma y ver qué tan bien o mal te va quedando tu diseño. Espero les haya gustado este vídeo. Como siempre les digo, nos vamos a ver en el próximo vídeo. Gracias.